Nunca más vas a volver a comprar mermelada en el supermercado, te vas a dar cuenta que con esta vas a preferir hacerla mil veces a querer comprarla. Lo bueno de esto es de que vamos a utilizar la flor de jamaica de nuestra receta anterior, porque recuerden que primero le debemos de sacar una primera hervida para quitarle la esencia lo más fuerte, solamente que tenga un ligero sabor. Esta es la que me quedó de la receta anterior, así que no dudes en preparar con una taza de jamaica dos recetas. Aquí simplemente le voy a agregar en la cacerola un poquito de canela y lo voy a cubrir con agua porque lo debemos llevar a hervir, que dé un buen hervor para que se ablande más la canela y la flor. Después vamos a apagar y dejar que se enfríe un poco, cuando haya bajado un poco su temperatura, simplemente lo vamos a pasar directamente en el vaso de la licuadora. A mi me gusta preparar mucho esta receta porque su sabor es neutro, no crean que sabe así a jamaica intensamente, tiene un sabor bien ligero, incluso hay gente que a veces lo confunde con frutos rojos. Lo que vamos a hacer ahora simplemente es licuarlo perfectamente y ahora sí regresarlo a nuestra cacerola. Aquí para que quede como mermelada, obvio vamos a utilizar azúcar, voy a agregarle una media taza de azúcar mascabada y media taza de azúcar morena. Lo voy a disolver un poco y te vas a dar cuenta como la consistencia va a empezar a cambiar rápidamente. También hay que agregarle un poco de sal, lo mezclaremos hasta que se disuelva perfectamente todo y ahora sí simplemente vamos a dejar que esto comience a hervir. Cuando comience a hervir lo vamos a destapar, mezclar muy bien y dejaremos que esto esté hacia temperatura bien bajita, que esté hirviendo para que empiece a evaporarse, a reducirse, a tener una consistencia más mielosa. Así lo vamos a dejar durante unos 15 minutos. Los saludos de hoy son para Juanjo Velázquez, para Lore y para Selma González. Créanme que leo cada cosa que me escriben y estoy muy agradecido. Pasado ese tiempo mira como ya cambió la consistencia, el color se puso súper más intenso, no está oscuro, no está negro, es rojo intenso. Así es como te debe de quedar, también está bien blandito, cuando lo pruebes te va a saber riquísimo. Ahora simplemente vamos a dejar que esto se enfríe y cuando ya esté un poco más frío, no totalmente frío porque todavía le falta un poco, ve como ya cambió, se puso bien perfecto, parece una mermelada como si lo hubieras comprado. Y el sabor es riquísimo, lo puedes acompañar con pan tostado, con los hot cakes, con lo que quieras. Yo aquí en mi caso para demostrarles como es el color rojo intenso lo voy a hacer con un pan tostado. La verdad queda riquísima, no tengas preocupación en hacerla, hazla y te vas a sorprender mucho con el resultado. Jamás vas a volver a comprar en el supermercado después de hacerla, te lo aseguro. Espero muchísimo que esta receta tan simple con una taza de jamaica te haya gustado. Si quieres más recetas como esta no te olvides en seguirme y en compartir el video. Y para yo saber que si llegaste hasta el final del video, déjame en los comentarios la frase Edgar, más recetas fáciles. Así sabré que les gustan este tipo de videos. Les agradezco muchísimo a todos los que llegaron hasta esta parte. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos. ¡Gracias! Gracias.